Regalate, regalame. Bueno, hace bastante que ya estoy, hago souvenir de porcelana, de entela, muñequería, de todo un poco. ¿Qué es lo que la gente más te pide de todo lo que ofreces? No, es variada la compra, no es que algo específico de lo que hago, cualquier cosa. ¿Hace mucho que realizás esto? Sí. Mucho, mucho, mucho tiempo. Sí, hace bastante ya, hace 30 años. Por ende, ¿es un hobby, es un entretenimiento? Es un hobby y es también una salida laboral. Y en la feria hace 5 años más o menos que empecé la feria. Y si no, lo hacía yo sola. Y bien. ¿Cómo están las ventas actualmente? Sí, como todo. A veces vendés, a veces no vendés. Pero, bien. Al que le gusta, sigue con esto. Bueno, yo me dedico a hacer tejidos al crochet. Hago ponchos tradicionales y ruanas. Y pashminas y yal y demás para adultos. Y para niños también, los ponchitos para niños desde más o menos dos o tres meses hasta siete, ocho años, donde más, donde más compran es eso, en esa, en esa edad. Todo al crochet, todo hecho a mano. Sí. Y después vestiditos para las Barbies, pero los vestiditos tradicionales. Los de dama antigua, los de dama criolla, los para indiacitas y demás. Se vende de todo, pero a los niños les llama la atención más los vestiditos. Y después, este, ponchos para chicos también se lleva mucho. Sí. La gente le gusta. Sí. ¿Y cómo están actualmente las ventas? Bueno, las ventas están como en todas partes. Los precios son bastante acomodados. Tratamos de que sea una cosa accesible para todo el mundo. Y además, diferentes precios, diferentes... La calidad es buena para todo, porque no es que porque sea más barato, es menos calidad. La lana siempre trato de que sea lo mejor posible. Y hay diferentes precios para que la gente tenga igualdad de oportunidades, ¿no? De poder llevar, inclusive los vestiditos. Algunos son un poquito más caros, otros más baratos, más baratos. Para que la gente pueda acomodarse y llevar, comprar lo que puedan.